Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de un informe que acaba de salir en ChainLinks y es titulado por ellos el 2024 Crypto Crime Report Aquí es donde vamos a ver las últimas tendencias en robos, en ransomware, en scam, en hacking y todo lo demás, de lo cual tenemos que cuidarnos como inversores inteligentes Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse darme ese firulay que tanto me ayuda para que la comunidad pueda seguir creciendo y este contenido de valor pueda llegar a más personas Entonces, como les decía al comienzo Chainalysis es uno de los oráculos más grandes que hay tiene información de mucho valor que todos consultan es como un repositorio central de información y este informe, reporte de 114 hojas que obviamente no les voy a mostrar todo acá pero he extraído lo más importante, lo más crítico en lo que tenemos que concentrarnos como inversores inteligentes pues tiene como fuentes de información los análisis que ha hecho la CIA los reportes que vienen haciendo las grandes centrales de información y de inteligencia como lo es la CIA, como lo es la DEA como es este Forrester que muestra todos los últimos informes de vigilancia, de estadística y entonces lo que hice pues fue crear esta presentación con lo más importante en unas láminas que vamos a ver a continuación y que los invito a que se queden porque es información de mucho valor que a usted como inversor inteligente le van a servir entonces, sin más preámbulos esta es la tabla del contenido que tiene el informe completo nos muestra como una pequeña introducción nos muestra unas cifras gerenciales que son las que nos van a permitir pues ver hacia dónde va todo el informe y ya para entrar en materia entonces, miremoslo acá estos son los temas más importantes ransomware, clavado de dinero fondos robados, manipulación de mercado esta categoría es nueva no la habían incluido antes en el informe del año pasado no está y es el material de abuso sexual para niños esto está cobrando mucha relevancia a nivel mundial no sé si todos ustedes pudieron ver una película que se llama Gritos o Sonidos de Libertad en la cual pues se muestra esta temática y desafortunadamente se muestra cómo se usa una de las ciudades de Colombia las cifras gerenciales, portuarias para este tráfico y abuso de encontrar niños para este negocio macabro también las sanciones financiamiento del terrorismo mercados negros y scams eso es básicamente lo que el informe contiene yo extraje del informe lo más importante y es lo que les voy a compartir hoy acá entonces si vemos las cifras completas el total de criptomonedas el de los valores recibidos por direcciones ilícitas como lo dice este informe entre el 2018 y el 2023 vemos que a partir del año 2023 se redujo y esto quiere decir que el inversor ya no es tan tonto ya se capacita más ya no es tan ingenuo ya valida y revisa la información porque nos dábamos cuenta que era una tendencia que venía subiendo el del 2018 4.6 billones de dólares robados 2019, 12 se triplicó esa cifra en el 2020 por el tema de la pandemia bajó bastante y aquí vemos que el del 2021 venía creciendo 23 miren que aquí es casi 9 por 3, 18 casi 3.5x más el crecimiento del año 2021 al 2020 y en el 2022 ha sido una cifra récord prácticamente se duplicó del 2021 al 2022 es una cifra brutal y entonces si vemos este crecimiento en la franja azul oscura es SCAM este azul es SCAM la franja azul oscura es Mercado Negro este azul más pálido pues tiene que ver con todo lo relacionado con fondos robados como lo vemos aquí y en el amarillo son jurisdicciones sancionadas ya para el 2022 cambia muchísimo la dinámica porque vemos que aquí hay entidades sancionadas es esta gran parte de la torta y vemos como entre el malware y los fondos robados y el SCAM completan todo el informe y casi llegamos a 40 billones de dólares o sea es una cifra récord afortunadamente para el 2023 se redujo y vemos que las sanciones a entidades ocupan un lugar muy importante en este informe y en este año y que los otros valores más o menos se sostienen se elimina bastante el tema de la administración cibercriminal y del fraude de compras que es este que está aquí entonces ya con esta gráfica podemos tener un panorama de lo que va el informe de hacia dónde apunta y hacia dónde tenemos que tener nosotros cuidado como inversores de retail o inversores personales aquí también podemos ver cómo el cripto crimen en 2023 fue de grande cuál fue su total reportado en robos recuerden que este total puede cambiar en la línea de tiempo porque como ellos siguen analizando billeteras o wallets fraudulentas cuando terminan de hacer esta relación o correlación de datos y de información siguen apareciendo billeteras y entonces esta cifra se puede ir incrementando aquí vemos que son 24.2 billones de dólares recibidos en direcciones ilícitas que representan un 0.34% del total de transacciones el volumen de transacción que se transó valga la redundancia en el año 2023 entonces es una cifra brutal si usted lo piensa 24 billones de dólares es demasiado dinero y aquí vemos ya la primera categoría que es el ransomware que es lo importante tener aquí y darnos cuenta el crecimiento del uso de transacciones de stablecoin para el cobro del ransomware para los que llegan por primera vez al canal y al tema de tecnología el ransomware básicamente es el secuestro de información que usted tiene en su disco duro o en su celular lo que hacen los atacantes es a través de malware virus o correos electrónicos maliciosos implantan un software o un sí un archivo ejecutable en su celular o en su pc o en su portátil y al ejecutarlo lo que hacen es encriptar la información que usted tiene en su disco duro y luego pedir un rescate por ella es como un secuestro en la vida real secuestran a una persona y luego piden un dinero para devolverla aquí el secuestro es de su información y le van a pedir un dinero para que usted pueda de nuevo acceder a su información los sistemas operativos más vulnerables para esto obvio es Windows el sistema operativo Windows pero entonces ya vemos como el uso de la stablecoin que es esta línea naranja se ha venido incrementando desde el 2018 siempre se usaba bitcoin como lo vemos aquí el azul es para bitcoin en segundo lugar ethereum tercer lugar algunas altcoins y entonces esto nos permite ver el crecimiento del uso de las stablecoins y de esta manera pues vamos entendiendo de que va todo este informe y dándonos cuenta del panorama general esto nos da perspectiva como inversores y ver como es el uso y nos damos cuenta que ethereum siempre ha sido un protagonista porque ha sido una de las redes más robadas o más inseguras como lo he dicho en varias ocasiones en este canal desafortunadamente ethereum peca por su seguridad y está presente en una parte importante de esta de esta red bitcoin porque está tan presente o sigue manteniéndose a pesar de que ya ha descendido bastante pues porque es la única blockchain totalmente anónima el anonimato es lo que les beneficia a estos delincuentes y por eso utilizan o han venido utilizando más bitcoin porque lo usan menos ahora porque bitcoin de todas formas las wallets son rastreables y ya hay mecanismos para sancionarlas y las transacciones en stablecoin a pesar de que también son rastreables y sancionables ya está vemos que con tether se han devuelto transacciones se han parado transacciones pues tiene un intercambio más rápido usted en un intercambio p2p muy rápido puede cambiar esos tether por moneda fiat y chao se olvidaron del tema ahora si vemos las transacciones el volumen de transacciones ilícitas por categoría de crimen y asset esto está cambiando diametralmente entonces vemos como el ransomware sigue siendo el líder indiscutible en esta categoría y se ve de todo aquí vemos malware mercado negro fraudes en compras todo lo que es ataques cibercriminales malware farmacia en línea entidades sancionadas jurisdicciones sancionadas scan fondos robados medidas especiales y ransomware el total el valor total recibido por ransomware los atacantes que han usado el ransomware para delinquir suma 1.1 billones de dólares en el año 2023 se duplicó si ustedes se dan cuenta en el 2022 estamos en 567 millones en el 2021 983 entonces tiene un impacto notorio por eso es que es tan importante que usted como inversor solo acceda a sitios confiables no habrá correos electrónicos de dudosa procedencia no 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 visite o se conecte con su wallet en sitios que usted no no conoce yo en el canal de criptónomy les he hablado de varias herramientas que pueden usar para protegerse pero tienen muy pocas visitas estos videos es como si la seguridad informática no les importara a la audiencia yo los invito a que revisen estos videos porque les van a ayudar muchísimo a controlar los sitios a los cuales usted se está conectando con su wallet y saber si esto les puede traer consecuencias más adelante y este wallet es uno y el otro video es este de div d.fi que nos permite hacer seguridad social y no caer en estafas mire este video de wallet ward apenas tiene 66 visitas se dan cuenta y el de d.fi tiene 35 visitas y fue publicado hace cuatro meses entonces estos videos nos muestran cómo podemos protegernos de estos ciberataques de estos scanners de estos ransomware con aplicaciones que nos ayudan a validar la procedencia la reputación web que tienen estos portales saber cuándo fueron creados cómo están funcionando cómo operan y de esta forma protegernos entonces así de esta manera pues usted sabe que ya este tipo de amenazas son muy grandes muy reales y todos estamos expuestos entonces hay que tomar medidas miremos ahora aquí esto que catalogan como el top del ransomware as a service imagínense que se han especializado tanto estos delincuentes o ciberdelincuentes que ya tienen servidores en la nube desde los cuales pueden desplegar o lanzar su ransomware y aquí vemos que el FBI Hive Infiltration Period es desde julio del 2022 a enero del 2023 se dio todo este boom para revisar dónde estaban esas fuentes y estos son los nombres de los ransomware más usados que es ALF Blackcat Hive y Lockbit entonces para que usted como usuario si ve algunos de estos nombres pues ya se alerte y tome sus precauciones aquí también vemos el destino que han recibido esos fondos robados a través de ransomware y que estas cuales recibieron estos fondos y nos damos cuenta que los exchanges centralizados ya no están siendo usados por los delincuentes miren 2022 era altísimo 2023 empezó a decaer tuvo un pico aquí y cayó y ha caído significativamente entonces ahora vemos como los mercados P2P están tomando muchísimo auge y también vemos como exchange underground o de bajo mundo o de poca confianza y entidades sancionadas también se usan muchísimo y la mezcla una mezcla de todos entonces los mercados P2P son en este momento como el medio que está empezando a cobrar un protagonismo importante el gambling para para hacer estos intercambios y los exchanges sin KYC ahora ya en el tema del lavado de dinero vemos que el total de criptomonedas usadas para lavar dinero por año en el 2022 tuvo un crecimiento brutal casi el doble del año 2021 y vemos que en el 2019 estaba en 11.1 billones 2020 por efectos de pandemia se redujo un poco pero para el 2021 se dobló entonces estas cifras nos muestran un panorama de cómo se mueve toda la ciberdelincuencia y el cibercrimen utilizando cripto también vemos que el destino final de los fondos robados de manera ilícita y enviados a las wallets también se ha venido manteniendo los exchanges centralizados siguen teniendo un protagonismo como lo vemos aquí usando puentes entre cadenas está empezando a usarse mucho más y los exchanges sin KYC tienen un protagonismo que desde el año 2020 han venido creciendo y aquí ya vemos entidades sancionadas vemos exchanges sin KYC ilícitos una mezcla y hasta algo de minería de cripto ahora en la categoría de fondos robados vemos como el total de número de hackeos tuvo un pico en el año 2021 y ha venido decreciendo y para el 2023 volvió a rebotar un poco a subir con más de 3 billones de dólares en robos y las criptomonedas que fueron robadas usando este tipo de categoría hacia dónde se dirigieron entonces vemos que los exchanges centralizados ya siguen teniendo una importancia relevante por eso es que se busca regularlos tanto porque por ahí pueden tratar de atacar estos financiamientos o estos fondos que utilizan los ciberatacantes para canalizar lo que se roban pero aquí vemos que las wallets personales están cobrando una relevancia enorme miren y todo lo que es DeFi finanzas descentralizadas y wallets normales y esto es como el panorama de lo que se ha compartido por año de todo lo que pasa con todos estos fondos robados vemos como esto es lo más importante del informe quizás usted ya llegue a un momento en el que se aburra de ver estos datos y estas cifras pero miren como nos dicen acá que comprometer la llave privada es quizás uno de los aspectos más importantes por los cuales los atacantes nos roban nuestros fondos si usted no sabe cuidar su llave privada de su wallet estás poniéndose a un claro riesgo pero vemos que el segundo ítem más importante es la manipulación de precio del mercado entonces sobre todo las personas que les gusta y que son apostadores en los mercados de futuros vemos como lo roban de una manera miserable como lo he dicho en algunos videos y de hecho acá en todo lo que es coincidir así les muestro esto son videos que también tienen muy pocas visitas miren es como si el tema de la seguridad no le importara a los usuarios y ahí otra vez la fed muestran la manipulación del mercado que hacen ellos y como con esta manipulación de mercado aquí porque baja el precio de bitcoin y por aquí hay otro que lo volvieron a hacer ETF con estos dos videos usted puede entender perfectamente qué es lo que se refiere con la manipulación del precio en las cadenas desen cuenta que el resto son contratos inteligentes que se explotan esa es la categoría la tercera más grande pero el que sepamos crear una wallet de forma segura desde cero como se los expliqué en uno de los últimos videos yo les explicaba cómo almacenar y guardar sus palabras de recuperación su private key eso lo dice no estoy seguro en cual de estos videos bueno uno de los últimos para usted si es seguidor del canal pues va a entender cuál cuál es ese video ahorita me queda muy difícil saber cuál es pero lo importante es saber proteger sus palabras de recuperación su private key validar a qué sitio me me tener una cual en ese video yo le recomendaba tener una wallet secundaria que sea de prueba siempre prueben con pequeños montos y con una cual que no sea su wallet oficial cuando uno conecta su wallet oficial siempre a todos los sitios pues está haciendo se está exponiendo aquí vemos también como el año pasado hubo una explotación de una vulnerabilidad en Atomic Wallet afortunadamente no me había afectado porque no estaba haciendo staking de ethereum y no estaba utilizando los bridge de ethereum estaba haciendo un staking de monedas poco atípicas como como sílica como atom como osmosis y afortunadamente esta brecha o esta exposición este exploit de seguridad que tuvo Atomic Wallet con la cual se robaron 121 millones de dólares no me afectó en este momento he venido sacando bueno a partir de este día que eso fue como en junio del 2023 he venido retirando toda mi liquidez de Atomic Wallet porque obvio uno se alerta y pierde confianza en la wallet y en el staking que se puede hacer ahí entonces ya solo me quedan con unos 400 dólares que no he podido mover de sílica porque la plataforma bloqueó los retiros o sea Atomic Wallet bloqueó los retiros de sílica entonces ya genera demasiada desconfianza hacer staking en Atomic Wallet por un exploit como este y porque no le deje uno retirar sus fondos si vemos si vemos si vemos aquí la red más vulnerable en todo este tipo de ataques sigue siendo Ethereum y es la red más usada por eso yo hablaba cuando cuando creé la lista de reproducción de Edera pues ese es el principal argumento por el cual uno debe mirar otras opciones cuando yo creé toda esta categoría en diciembre del año pasado y empecé a darla a conocer es porque hombre hay opciones mejores que no nos ponen en tanto riesgo y que son mucho más seguras más rentables pero la gente desafortunadamente prefiere malo conocido que bueno por conocer entonces si ustedes se dan cuenta el 54% de los tokens RC20 listados en Dex sufrieron estos tipos de manipulaciones de mercado con los pump and dump esquemas y se usaron para robar a miles de personas también las sanciones que hemos visto para esta empresa Tornado Cash y todo lo que se robaron afortunadamente han sido fuertes y han tratado de recuperar muchos de los fondos de los inversores y puede que algunos recuperen algo eso es 14.9 billones de dólares que se robaron aquí este es el top 10 de los mercados negros que han sido utilizados en fraudes en compras miren ustedes como en la categoría más importante aquí es los mercados mega mercados de la red oscura kraken market blacks spruce market y estos son los más importantes para que usted tenga como la referencia cada año el scam tiene un revenido de ganancias o un como se traduciría esto potencial de ganancias que a partir del 2021 ha venido decreciendo porque ya el usuario se prepara más se educa más se informa más se dan cuenta de la importancia de que ustedes entiendan lo que están haciendo cuando uno no se informa no se educa no se protege no analiza como reducir el riesgo el impacto del riesgo pues va a estar expuesto claramente como aquí en el 2021 y el 2019 que llegaron a 10 billones de dólares es una locura en el año 2023 bajó considerablemente a 4.6 y aquí vemos que este es el índex del crecimiento de los ingresos o revenues por los tipos de scam y subclases solo voy a detenerme en uno que parecería absurdo pero es el que más crecimiento está teniendo y es la categoría de romance por internet miren entonces todas estas apps que uno utiliza para ligar para follar para contactar desafortunadamente son las que más están usando para estafas románticas entonces para que tengan cuidado y aquí este es el promedio de pagos del tamaño del pago que se hace en las clases de scam y subclases y vemos y vemos que el romance las citas todo lo que es parejas buscar pareja o buscar con quien ligar para tener sexo rápido es una categoría que mueve alrededor de 4.593 dólares en el tamaño de transacciones vemos que caridad pues sigue siendo bajo los otros tipos de scam mire que el scam de inversiones 413 dólares en FTI es altísima 3.095 Fishing 750 dólares pero es que la categoría romance rompe con todos los montos y los cánones y ahora ya para finalizar quiero pues darle el crédito a quien hizo este informe que es Shine Analysis estas son las fuentes de donde lo obtuve yo de todas formas les dejo el enlace al informe completo que se los muestro aquí muy rápidamente para que usted lo pueda leer completo lo voy a dejar en el grupo de Telegram para todos los que se suscriban al grupo de Telegram yo siempre comparto la información ahí les dejo también la presentación o el resumen corto que yo hice para que usted lo pueda tener ahí en PDF y también les dejo el reporte que sacó el FBI si estas son cifras del FBI con las cuales se basaron para el informe del 2023 entonces esto es todo lo que quería compartirles en este corto bueno largo video pero bien vale la pena porque nosotros como inversores si no conocemos el bosque en el que nos estamos metiendo pues vamos a hacer presas fáciles pero si usted sabe en que bosque se va a meter cuáles son las vías de acceso cuáles son las vías inseguras donde se expone a mayores riesgos por donde puede transitar más seguro pues créame que su paso y su caminar y transitar por el mercado cripto no va a ser tan doloroso y tan expuesto al riesgo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día y tan expuesto y tan expuesto y tan expuesto